Recordando la vida y obra del Profesor Winko Nikolic, recordábamos la ocasión del 40 aniversario de la revista croata, de la que fue su fundador y director durante tantos años. El Club Cultural Croata Argentino junto con el Instituto Croata Latinoamericano de Cultura y la revista Estudia Croática celebraron este significativo jubileo el 5 de mayo de 1990 en Buenos Aires. Esa fue la primera celebración en el mundo a la que le dio particular significación la presencia del Profesor Winko Nikolic y de su esposa. La celebración del 40º aniversario de Gervas Carrevia, la revista croata, coincidió con la realización de las históricas elecciones en Croacia, que anunciaban un amanecer de libertad para el pueblo croata. Vinko Nikolic fue director de la revista croata durante 47 años, desde 1951 hasta 1997, cuando falleció en Sibenik el 12 de julio de 1997. A lo largo de 50 años, la figura de Vinko Nikolic alcanzó, gracias a sus cualidades aparentemente contradictorias, como poeta, escritor, editor y hombre público, niveles destacados que lo llevaron a ser considerado como una de las personas más significativas de la Croacia contemporánea. La revista croata es un bien general croata y hoy realmente es un orgullo de todos los croatas.